El 23 de marzo de 1982 fue depuesto el expresidente Romeo Lucas García tras un golpe de estado que llevó al poder el triunvirato militar liderado por el fallecido general Efraín Ríos Montt, junto al también general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Gordillo. Ese día, a las 17 horas, Ríos Montt daba una conferencia de prensa donde dijo que se había gestado un golpe exclusivamente militar y que llegaron como salvadores del pueblo. Quería informarles, el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento, integramos la junta de gobierno a tres personas. El general Horacio Maldonado Shaad, el coronel Francisco Gordillo Martínez y yo, fue lo dicho por el fallecido Ríos Montt. El golpe de estado se dio luego de que el gobierno de Lucas García se viera envuelto en un aparente fraude electoral, por lo que tras rendirse, fue llevado bajo escolta militar al aeropuerto internacional Aurora para ser expulsado del país, luego que las tropas militares tomaran las posiciones para un posible asalto al Palacio Nacional, mientras que las calles de la ciudad en ese momento estaban desiertas, patrulladas por carros blindados, vehículos con ametralladoras y un gran despliegue de soldados. El triunvirato militar derogó la constitución política de la República vigente y proclamó el Estatuto Fundamental de Gobierno. El 9 de junio, Ríos Montt separó de sus cargos a los castrenses que le acompañaban y se autoproclamó presidente de la República hasta el 8 de agosto de 1983, momento en el que tomó la presidencia el también militar Óscar Mejía Víctores. Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 28 de enero del 2013 por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en 2013 fue amparado por la Corte de Constitucionalidad y la sentencia en su contra fue anulada y falleció el 1 de abril del 2018 a sus 91 años a causa de una falla cardíaca y varios años de padecer demencia vascular mixta cortical y subcortical, un padecimiento que causa lesiones en el cerebro. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.